Una información que es que alguna vez se piensa que es algo espontáneo, que es de manera fluida, que llega a ser en algunas ocasiones ya en esta nueva normalidad, ya se está lleno un campo telepsicológico, estas entrevistas a distancia, que ya se está rompiendo un poquito esta parte de un contexto presencial con la persona evaluada o con el paciente, como ustedes lo quieran decir. ¿No? En el ámbito, por ejemplo, es evaluado o peritado. Ajá. Eso, este, ahí me faltó corregirle. Entonces, ahí nosotros, nuestro conocimiento desde lo profesional nos va a ayudar, pues, a encauzar el rumbo de nuestro, del contenido con nosotros, vamos a trabajar en la entrevista. Ajá. Entonces, en este extremo, tenemos que tener en cuenta que algunas ocasiones, pues, hay una escasa preparación en técnicas de entrevista y que esa escasa preparación va a influir negativamente en el resultado que me dé esa entrevista o en mi pericial. Ajá. Ya sea por no tener la información útil para el caso. Ajá. Justamente no, no, no prestar atención a esta parte de la escucha activa. Ajá. De estar recibiendo, de estar recibiendo, percibiendo la información esencial justamente para los objetivos de nuestra pericial o incluso en algunas ocasiones hasta poder estar sugiriendo contenidos, ¿no? Que llegamos hasta contaminar las respuestas, ¿no? O caer, por ejemplo, en el error de quien, quien está entrevistando, aporte más información de lo que se llega a obtener. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ya sea los errores o las creencias que se llegan a tener en la parte de la entrevista forense. Ajá. Y que justamente vamos a estar, este, aunando esta parte de los errores y las creencias más frecuentes en la gestión de las entrevistas en el contexto forense. Ajá. Y, pues, la primera de ellas es lo que yo les comentaba al principio, o sea, es entrevistar sin técnica ni preparación, ¿ok? Esta, esta, esta creencia, este, o este error más bien, pues, está relacionada con creer que, pues, entrevistar es igual que conversar o que por el mero hecho de saber gestionar preguntas y respuestas, pues, podemos obtener alguna información, ¿no? Que puede ser sensible, este, o que llegue a ser requerida para completar nuestra valoración pericial. Ajá. Pero esto no es, no es solo no es cierto, sino que las entrevistas deben estar preparadas. Ajá. En cuanto a método, en cuanto a sus objetivos, hasta nosotros, hasta reflexionar nuestro carácter, carácter técnico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo voy a abordar a la persona que estoy entrevistando? Ajá. Entonces, por este motivo, siempre tenemos que atender al contenido de la entrevista. Muchos hemos escuchado hasta en nuestras carreras esa parte de la escucha activa, pero ¿cuántos de nosotros la, si la aplicamos? ¿No? Entonces, justamente, tenemos que estar con este discurso interior, debemos de tener este discurso analítico, reflexivo, ¿no? Y que sobre todo se esté aplicando a nuestra ciencia, lo que es la psicología. Ajá. Tenemos que, por ejemplo, estar atendiendo a la conexión no verbal, al patrón de la personalidad, a ciertos, para quienes estuvieron en mi curso de evaluación en el estado mental, hasta ciertos indicadores de simulación, ¿no? La, la afectación emocional o hasta algunos desvíos de la entrevista que puede estar ejerciendo la persona entrevistada, o sea, evadiendo algunos temas, ¿no? Yo les comentaba la semana pasada que justamente la, la entrevista como, es como, es como un, un autoinforme. Va a haber cosas que la persona evaluada te va a omitir. Ajá. Te va a tratar de ocultar o no te va a comentar. Ajá. O sea, lo va a omitar ya sea consciente o inconscientemente. Ajá. Entonces, no deja de ser algo que la persona está, este, refiriéndote desde su plano. Ajá. Entonces, justamente, cuando se debe de entrenar las técnicas de entrevista y que se deben acabar nosotros como profesionales en psicología, debemos de reflexionar y pensar, ¿no? Entener justamente de qué forma me voy a dedicar una parte a esta, a esta parte de la escucha y a la, y a la gestión de la entrevista. Ajá. Y entonces, justamente, eh, yo, yo siempre les digo a mis, a mis estudiantes de, de diplomados o, o de licenciatura que la, que la entrevista es como una orquesta, ¿no? Y que, ahí se me va, este, tú eres el que dirige esa orquesta. Ajá. La entrevista es como una línea como de tira y jala, ¿no? Tú estás jalando, ¿no? Y uno está tirando. Y algunas veces, eh, por esta falta de preparación, algunos profesionales pierden el camino de que ellos tienen el control de la entrevista. O sea, pero lamentablemente ya, este, pues, no se dan cuenta y el, y el evaluado es quien lleva, este, la entrevista ya. O sea, ya te dice la información que quieres escuchar o, este, te la está tratando de, de ocultar, ¿no? Entonces, el, el otro error frecuente es, es tener prisa, ¿no? En conseguir los objetivos de la entrevista. O sea, sabemos que en el ámbito foro, pues, es frecuente que nuestro tiempo, pues, está limitado, ¿no? Para emitir el informe o el dictamen o, o, este, y que eso va a incidir justamente en la gestión de las entrevistas en su calidad, ¿no? Pero, este, nosotros al someter una exigencia extrema, tenemos que tenerlo en cuenta, a una exigencia extrema a algún entrevistado o entrevistada, puede perderse la, esta, esa parte de la técnica, esta parte de la reflexión, ajá, y que alguna vez, pues, no se va a obtener la información esencial para el caso. O que incluso, cuando se están elaborando las entrevistas, este, se llegan a ser muy directivas, muy previsibles, ajá. Ajá. Y que justamente lleguen a fomentar algunas respuestas en un, este, contexto de deshabilidad social en algunos casos. Entonces, esta parte de las prisas, ajá, suelen ser malas consejeras, ¿no? Porque lo que, justamente, lo que no implica una entrevista es que no se debe de ganar al tiempo, ajá. No se debe de eternizar los procesos, eso si no, sino que tenemos como, de manera obligatoria, de manera necesaria, ¿no? Mantener nuestra técnica, mantener esta reflexión durante todo el tiempo que dispongamos de la persona evaluada. Ajá. Porque por esta misma parte de las prisas, nos, hasta se nos va a pasar preguntar áreas, este, vitales, o hasta de los, o algunos acontecimientos de los hechos que van a ser relevantes para la, la pericial. Ajá. Otro es sobre establecer, justamente, atribuciones erróneas y sesgos cognitivos. Si tienen alguna pregunta, ahí, ahí me pueden decir en el chat, ¿eh? Este, sin ningún problema. Es clase. Ahí me pueden preguntar en el chat. Esa parte de las, del establecimiento de atribuciones erróneas y sesgos cognitivos, pues, nosotros tenemos que saber manejar y gestionar todas las impresiones que nosotros tengamos sobre el caso, ¿no? Entonces, también esas atribuciones pueden hacer, pues, que no se sepa manejar o gestionar las impresiones, ¿no? Y que justamente por la experiencia que nosotros tengamos en un área específica, ajá, y que nosotros, al tener esta experiencia, tenemos que llevar la comparación en otros casos, ajá. Y que, obviamente, es lo que yo les, yo les comentaba, a pesar de que nosotros revisamos la, el, el, este, el experimento, pues, ya vamos a tener como ciertos sesgos, ¿no? Tenemos que ser muy imparciales en estas situaciones, y más para quienes vamos, van, van iniciando, etcétera, ajá. Tienen que tener la, la mente en blanco, no, no, este, no, no sesgarse ni nada, y que justamente se deben de analizar, ¿ok? Los, lo, lo documentado, aparte de la entrevista, yo les comentaba la semana pasada, que se deben de analizar los resultados también de las pruebas psicométricas que vamos a, a, a complementar con nuestra evaluación, ajá. Hacer ese match, con lo que sacamos de la entrevista, ajá, y con los resultados de las pruebas, y los hechos, y la evaluación de estado mental, ¿ok? Entonces, llega a suceder este error, ajá, y suele ser muy frecuente cuando nos enfrentamos, pues, a diversas entrevistas de alguna temática similar, ajá. Este, pero, eso sí, no, no es este, infrecuente caer en el error de buscar en la entrevista, ¿no? Pues, aquellas hipótesis que, que lleguemos a manejar, ajá, para así intentar, pues, dar esa certeza de lo que nosotros llegamos a sospechar, o que algunas veces, pues, erróneamente llegamos a atribuir según algún tipo de, de estereotipo. Entonces, la, la presencia de estas atribuciones, de estos sesgos, no solo limita la, la visión científica profesional que nosotros tenemos, sino que justamente llega a, ¿cómo le diré? Que, no es cuestionar, condicionar, perdón, condicionar el resultado para la persona entrevistada, ajá, y que justamente llega a ser una, una aceptación implícita de la hipótesis inicial que nosotros tengamos, y que esa hipótesis inicial, pues, esté sesgada, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro punto es sobre aportar más información de lo que se recibe, ajá. Es muy frecuente, ajá, cuando se entrevista desde la inseguridad, desde el convencimiento de que el interlocutor o, o la persona está ocultando información, ajá. Entonces, la dificultad justamente para encontrar preguntas de utilidad, esta mala gestión, ¿no? De lo, de los silencios que muchas veces las personas, eh, luego nos, cuando van iniciando las entrevistas y todo, no saben cómo gestionar los silencios, eh, con personas adultas, con niños, niñas adolescentes, ajá. También los silencios nos pueden dar cierta información, ajá. La presión por el convencimiento de que, pues, no se está obteniendo la información, también este, eh, que necesitamos puede generar, ¿no? Que se hagan estas preguntas que, que lleguen a incorporar cierto contenido procedente de otra información, de otra fuente, ajá. Entonces, justamente este aporte de información que llegamos a tener extra, ajá, eh, nos, de la, eh, la información extra que nos refiere la persona entrevistada, perdón, eh, va a reducir justamente de que si la persona sabía, ¿no? O si se tenía un conocimiento previo, ajá. Y que incluso podría estar afectando en algunas ocasiones por esta falta de preparación, ¿no? Lo que yo les comentaba, lo de la huella de memoria, ajá. Y que justamente, eh, algo que se conoce en psicología del testimonio sobre esta parte del efecto post-suceso, ¿no? Otra cuestión que se llega a suceder en los, en estos errores, es de que la persona, pues, evaluadora, el entrevistador, pierda esta parte de, de la escucha activa, ajá. Todos sabemos que la, que la escucha activa no solo consiste en esta parte de la concentración en lo que nos narra la persona, ¿no? En la que estamos entrevistando. Sino, pues, que nosotros estemos atentos a su, a su comportamiento no verbal, a sus gestos, a su intencionalidad, ¿no? Que podría tener, este, aspectos que sean relevantes o que nosotros consideremos que son relevantes. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar ante personas, pues, hostiles en la entrevista, personas muy afectadas emocionalmente en el caso de víctimas, eh, algunas personas que son muy con, conversadoras, extrovertidas, que sucede que son lo mejor, eh, pero, pero, tenemos que estar atentos, eh, de lo que nos está comentando, de no dejar que se vaya, este, para quienes están en, en, en mi curso de evaluación en esta mental, cuando estamos viendo sobre los trastornos del pensamiento, pues, cómo nosotros encaminar a la persona, los objetivos de la, de la, de la, de la entrevista, ajá. Si nos encontramos, por ejemplo, eh, con personas con fuga de ideas, un pensamiento tangencial, este, un bloqueo de pensamiento, etcétera, ajá. Entonces, en esta, en esta parte, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que es posible caer en una escucha solamente externa, en lo que nos centramos únicamente en lo manifestado, en lo que se ve durante la entrevista, ajá. Pero, eh, esta parte de la escucha activa es también para reflexionar, ¿no? Eh, justamente, eh, sobre los fallos que nosotros llegamos a tener en la entrevista, chin, se me pasó, este, preguntar esto, pero la persona te está dando pie, no sé, te, te faltó preguntar sobre algún área de la familia, pero de un momento a otro, en la, en la, durante la entrevista, la, la persona retoma, ¿no? Ese tema, y te, puedes, este, regresar un poquito, pues, al área que te faltó, ¿no? Entonces, justamente, esta parte de la escucha activa también va para nosotros, ajá, para reflexionar sobre los fallos que nosotros realizamos durante nuestras entrevistas, ajá, y sobre lo que estamos obteniendo, o lo que no estamos obteniendo, ajá, y cuáles podrían ser esas distorsiones, ajá, que ya vamos a tener para el, eh, para percibir que se dio un fracaso durante la entrevista, o que nos faltó algo en el, en la entrevista, preguntar, ¿no? Otro punto es el de realizar una mala gestión de las preguntas. Eh, justamente, es muy interesante reflexionar en los tipos de preguntas que van a dificultar justamente el curso de la entrevista, y esas, pues, autores, por ejemplo, el doctor Soria, este, esta, la doctora Mezquita, ¿no? Grandes autores también sobre la entrevista forense nos dicen sobre las grandes categorías de preguntas que van a, que van a, que van a dificultarnos, que son estas preguntas cerradas, ¿no? O las preguntas de respuesta dicotómica, las preguntas de, con respuestas sí o no, ajá, las sugestivas, las múltiples, ajá. Eh, las preguntas, este, cerradas, o las, o como se le dice también, las de respuesta dicotómica, son las que suelen ocurrir con, con personas entrevistadas que no llegan como a, a, a cooperar, o son tendientes a omitir alguna información, ajá, y que justamente es lo que genera que la persona, el entrevistador, ¿no? Este, este, tenga la, la aparente necesidad de elaborar preguntas más complejas, pero lamentablemente se llega a caer, ajá, en preguntas, eh, con monosílabos, de que la pregunta, la persona pregunte, este, perdón, le responda sí o no, ajá. Entonces, de las preguntas sugestivas, por su nombre ya lo dice, todos lo sabemos, que son todas estas, este, preguntas que tienen ya una carga, ¿no? Dentro de su contenido, una carga implícita, ¿no? De la respuesta esperable, y que conlleva justamente que se aporte, pues, información también a la persona entrevistada. De las preguntas múltiples, todos lo, 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 lo conocemos, es cuando nosotros, este, llegamos a realizar, no sé, dos o tres preguntas seguidas, y que no le demos tiempo a la persona a, a, este, a responder, ajá, o, o estemos parafraseando, o que de repente, pues, estemos reformulando, ¿no? Este, este, la pregunta, o preguntando cuestiones, pues, similares, pero de forma secuencial, ajá, entonces, esta, este tipo de preguntas no solo puede ser, pues, muy atropellante para la persona, ajá, para la persona entrevistada, sino que además puede hacer que llegue a olvidar alguna de las preguntas que se lleguen a plantear al principio, ajá, o hasta llevarla a que elija, ajá, lo que desea responder. Ajá, entonces, eh, no es, no son las más favorables, la verdad, por eso son de las, de las preguntas que van a dificultar el curso de la entrevista, siempre hay que tenerlo en cuenta, este, sí, sí les voy a pasar material sobre este tipo de preguntas, no se preocupen, este, yo se los mando ahí en el grupo de WhatsApp en el curso, ahí se la, se los mando, va a estar dentro de su material, y, sí, algunos textos también, no se preocupen, ahí se los voy a dar. Ok, entonces, otro punto es llevar a cabo, pues, una mala gestión de los estados de ánimo, reacciones emocionales, este, todos sabemos que en el ámbito psicológico, y en especial en el ámbito forense, los contenidos que llegamos a trabajar en la entrevista, pueden generar, pues, algunas reacciones emocionales por la persona evaluada, ¿no? Y que justamente van a ser derivadas por alguna afectación emocional, ya sea por los hechos, o son fruto de reacciones, este, con el contenido explorado, por ejemplo, si estamos, este, indagando sobre, aspectos sobre la familia, las relaciones de pareja, pues, puede verse esta parte, no sé, el enojo, el enfado, la hostilidad, la tristeza, etcétera. Ajá, entonces, en esos momentos, justamente cuando suceda, en esos momentos, es esencial nosotros aplicar esta parte, pues, que nosotros conocemos básico, ¿no? La, la empatía, la comprensión al fenómeno, ajá, no tenemos que caer en esta parte de la condescendencia, o que abandonar los objetivos de la entrevista, ¿no? Sino que tenemos que tener esta forma de hallar la forma de intentar obtener la información, una vez que hayamos conseguido canalizar un estado emocional. Ajá, ok, entonces, el, en esta parte de la, de, de llevar a cabo una mala gestión, también va un lado, justamente, a recibir información incompleta, o carente de valor. Ajá, este, este, este fenómeno, pues, suele producirse, justamente, pues, a personas que entrevistas muy locuaces, muy habladoras, este, muy platicantes, comunicadoras, es lo que les comentaba, de personas, este, que tienen un trastorno del pensamiento, del trastorno de fuga de ideas, tangencial, etcétera, ¿ajá? Y que, justamente, pues, son, llegan a ser personas muy, muy cordiales, pero te van a dar una abundancia de información que, que, este, que tú tienes que irlos dirigiendo, ¿no? Este, y que algunas veces hasta se escapan del, de tu objetivo del área que estás explorando en la entrevista. Ajá, y que mucha de la información puede ser útil o no, puede ser útil para la, para la peritación. Entonces, en estos casos, siempre hay que insistir en la importancia de la escucha activa. Ajá, para reflexionar hacia dónde, ajá, este, en el transcurso de la entrevista, sobre qué rumbo está tomando, ¿no? ¿No? Hacia qué áreas está yendo la persona, ¿ok? Porque si nosotros no estamos prestando atención a lo que nos está refiriendo la persona, podemos dejar que se siga, ¿no? Y se vaya a otras áreas o a otros sucesos o a otras situaciones o a otros eventos que haya vivido que no son relevantes para el caso, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario al momento que ustedes tengan? ¿No? Bueno, ahí estoy pendiente del chat o me apoya la licenciada Claudia Cazares, ¿eh? Bueno, pues vamos ya a hablar también sobre esa parte del diseño de las entrevistas. Si bien en algunas situaciones se puede subestimar, pues esta parte de, ay, ¿para qué me preparo para la entrevista, no? Pues sí se debe tener una preparación previa y se debe dar un diseño a la entrevista, ajá, y que justamente tenemos que tener atención en los contextos en los que tiene mucha, este, importancia la experiencia previa también. Entonces, es relevante una reflexión, ¿no? Parezco disco rayado, pero sí, este, una reflexión sobre cómo voy a gestionar tanto a nivel práctico y funcional y a nivel de contenido mi entrevista. Entonces, toda la preparación de la entrevista nos va a ayudar a mantener ese rumbo, ajá, nuestros objetivos y a gestionar el mejor clima de la entrevista, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una de las primeras es el número de entrevistadores y roles, ajá. Si hay un entrevistador o una entrevistadora, o si son dos, este, entrevistadores o evaluadores, como ustedes quieran decir, ¿ok? Entonces, esta parte de cuando hay un entrevistador o entrevistadora, pues ya la persona que está valorando, pues tiene un conocimiento muy amplio sobre sus propias habilidades, no solamente de sus propias habilidades, ¿eh? Sino también hasta de, de sus, de sus debilidades, híjole. Este, si yo sé que tengo, que me llevo a distraer por ciertas cosas o que no puedo prestar atención, este, en dos cosas a la vez, dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo, este, me pongo, pongo atención a lo que está refiriendo en la entrevista. O sea, apago el celular, dejo la, este, dejo algunos pendientes de nada y me enfoco en la entrevista, ajá. Ya, ya está sucediendo con lo mismo, con los, con, cuando hay dos entrevistadores, pero hay una diferencia en esto. Ahorita vamos a verlo. Entonces, ahí si hay un, un, un manejo de las técnicas de la entrevista, ajá. Entonces, cuando la entrevista la realiza una persona, debe de estar, debemos estar muy concentrados. O sea, es lo que yo les comentaba. Y es por esto que es, que nosotros es recomendable que nos tengamos una formación, una experiencia en todas las técnicas de entrevista para abordarlas en un contexto individual. Ajá. Y como algunas, híjole, en esta parte de la entrevista, eh, algunas personas tienen como esta solución, ¿no? Hay, este, que como tengo posibles problemas, no sé, este, de atención, o que me voy a aburrir, o, o etcétera, prefiero, este, grabarlo. Y no es tan recomendable porque si nosotros estamos confiándose en, en que se está grabando la entrevista o el audio, pues no, no, no hacemos algunas anotaciones. Las anotaciones, más adelante vamos a ver por qué son importantes. Y más cuando, por ejemplo, estamos ante una evaluación que están dos especialistas, o hasta, o hasta tres, ¿no? Que en el ámbito, este, cuando son, son, son trabajos colegiados, se llega, se llegan a realizar. Entonces, eh, sí, es una ventaja grabar las entrevistas y todo, este, y en algunas situaciones, en algunos casos, este, específicos, es, este, eh, eh, es parte de la metodología de las entrevistas, pero no para todos los casos se debe de grabar. O sea, debemos de prestar atención, debemos de hacer nuestras notas. Ajá. Entonces, en estos casos se debe de solicitar justamente el dado caso que ustedes quieran grabar la entrevista, pues lo, lo primorda, ¿no? El consentimiento. Imagínense, si no, si la persona no quiere que lo graben, pues, pues tienen que saber sobre sus debilidades, ajá, y de sus, de sus, de sus habilidades. Entonces, no hay que, este, depender de las, de las grabaciones nunca, ajá, porque en algunas situaciones estamos en institución, ¿no? No, eh, no tenemos el, el material o hasta, no solamente el material, hasta el área pertinente para realizar las grabaciones, ¿ah? Ok. Cuando hay dos entrevistadores o entrevistadoras, eh, en algunos contextos de, de entrevista, y sobre todo, justamente lo que yo les comentaba de, relacionados a estos temas de dictámenes colegiados, o hasta en estos dictámenes de, este, de un ámbito penal, ¿no? Y en algunos casos que, por ejemplo, que me hay, que me ha tocado con la maestra Claudito, lo sabemos, cuando hacemos, va el criminólogo, va el psicólogo, o van los dos psicólogos, uno va a hacer el, el, este, el perfil psicológico, y el otro va a hacer una valoración de riesgo de violencia, ajá, pues va a haber esta parte de los evaluadores, ¿no? Y esta parte de los, de los dictámenes colegiados, ajá. Entonces, es importante nosotros recordar que una de las personas, uno de los entrevistadores, va a ejercer un rol primario, ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es este rol primario? Que implica justamente en que la, que va a guiar la entrevista, va a realizar esta parte de las preguntas, ajá. Va a hacer este análisis, este, a nivel mental del abordaje de los objetivos, ajá. Pero, ¿qué pasa con la persona? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el otro? ¿Está de adorno? ¿Qué? No, este, quien ejerce este rol secundario, el otro, este, evaluador, ajá. También tiene que estar atento, también tiene que gestionar sus anotaciones, los dos tienen que estar haciendo anotaciones, ajá. Y que justamente, así como los dos van a estar atentos o atentas, ajá, pues es necesario, ¿por qué? Porque en algún momento va a haber esta parte de la incorporación del, del segundo entrevistador en la entrevista, ajá. Ya sea para ayudar, este, no sé, para quienes están iniciando, por ejemplo, cuando están en servicio social o son becarios, o si están ayudando a las evaluaciones, la persona que está haciendo la, la entrevista está, pueden auxiliar, ¿no? Y entonces no hay, no hay olvidos, no hay bloqueo de quien está entrevistando, ajá. Y que justamente cuando, si hay dos entrevistadores, pues cuando termina el del rol primario que llevó la entrevista, pues le pregunta su, al otro colega, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que, que este, que quiera realizar? Entonces, ahí es cuando se da pie a, a profundizar un poquito más de, de algo que se le haya pasado a alguno de los entrevistadores. Algo que es muy importante es que nosotros no tenemos, cuando nosotros estamos valorando dos, dos evaluadores a una sola persona, este, no es estar alternada, alternando frecuentemente, ¿no? O constantemente durante la entrevista, tú haces una pregunta, yo otra pregunta, tú haces otra y yo otra. ¿Por qué? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque va a dificultar esta gestión del clima, va a limitar la fluidez de la entrevista, ajá. Este, y ahí va a llegar un punto en el que, a ver, no me acuerdo si él preguntó esto o yo pregunté lo otro. Este, ya lo habrá preguntado, ¿no? Entonces, en esta parte, en ningún caso se recomienda que ambas personas, este, estén preguntando simultáneamente, ajá. Tienen que acordar un orden. Las personas, las dos, yo les comentaba que las dos, pues, tienen que tomar anotaciones, ajá. Y que justamente las anotaciones se realizan por quien, este, va a ejercer su propio rol. Por ejemplo, las anotaciones de la persona que está llevando la entrevista, el rol primario, sus anotaciones van a ser como un soporte para preguntas futuras, va a ser, este, como una estrategia para no olvidar objetivos relevantes, ¿no? Van, y en el caso de, del, este, de la persona secundaria, ajá, que justamente la, las anotaciones van a ser a la influencia o la afluencia del discurso de la persona, ajá. Ninguno de los dos debe de interrumpir eso, sino a la, a la otra persona, sino que deben esperar sus turnos, ¿no? ¿No? A esta parte de la coordinación, ¿ok? Es.